Vale, 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 lo he pillado No juegues a Yasuo ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Vamos a ver, sin vergüenza, ¿no te estás dando cuenta que cada persona que juega a Yasuo es insultada? ¿Por qué te crees que es? ¿Por qué quieres estar en ese grupo? ¿O eres el típico que va a controlar las normas? Por llamar la atención, que juega Yasuo y luego se va a envenenarse con las setas de Teemo Porque su vida es una mier... A mí te lo juegas Yasuo por necesidad Porque con otro campeón con un mínimo de habilidad te destrozarían Y al menos con este, cuando vas 0-10, no serás una roca en el camino Habrás llegado a tu power spike y por esa razón se banea Porque por si no lo sabías, Riot tiene inteligencias artificiales preparadas Que juegan Yasuo como faker y te lo ponen delante en tus promos Para hacerte sufrir y que seas tú el que lo piqué la partida siguiente Y pierdas y mandes a Las Vegas las promos del resto de gente Es el círculo de Yasuo lo que se conoce internamente en Riot como Yasuo Escriptor Rotam Y aún así lo sigues jugando porque has entrado en un bucle de los críticos No estás jugando en LOL, estás en la ruleta del casino apostando todo al negro Y sabes qué, sabes qué Sale siempre 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0 Que son las partidas que ganas con el campeón más absurdo de todo el videojuego Tengo asma solo de ver esos muros, esos saltos sin ningún tipo de sentido Es como jugar a Eddie en el teque, ¿os acordáis? Dios, qué guapo, ¿has visto lo que hice? No, nadie lo ve y a nadie le importa el maldito Yasuo, créeme ¿Quieres sentirte especial? Juega contra bots en personalizadas No ganarás siempre, pero al menos no tendremos que sufrirte mínimo 20 minutos de partida Echándole las culpas al jungla y pidiendo surrender cuando vas 2-0 contra una Soraka medio Porque tu botlane se ha muerto una vez Eres carrileado en el 100% de las partidas porque saliste hace 8 años Y hace 8 años que no veo a un Yasuo que me lleve hacia la victoria Nunca ha pasado y nunca pasará Lo único que he visto es a Yasuo que iban más o menos bien full wheel Entrando en mitad de 5, muriendo y botando FF Mientras hablas por el chat global diciendo Gigi, no, Kik, cállate la boca ¿Qué miras, bobo? Anda, anda pa' echar a bobo Sí, lo sé, sé que ahí fuera hay muchos más campeones que no se deberían de jugar Comenta qué campeón no se debería de jugar Y haremos un vídeo de ese o esa indeseable Pasen un buen día ¡Gracias! ¡Gracias!